Buenas tardes, daremos inicio a la actualización de COVID-19 para el Estado de Nuevo León a cargo del doctor Manuel de la Oca Basos, secretario de Salud en el Estado de Nuevo León. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, saludo con mucho afecto y respeto a todas las personas que nos siguen en esa rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, hoy día 27 de noviembre del año 2020. Voy a proceder a presentarles las cifras oficiales de COVID-19. El día de hoy, al 27 de noviembre del año 2020, el día de hoy tenemos 61.319.899 casos de COVID-19 en el mundo y 1.438.508 defunciones, según datos de la Universidad de Hopkins. Nuestro país ocupa el cuarto lugar en defunciones en el mundo, superado por Estados Unidos, Brasil e India y el décimo primero en el número de casos. En México, al día de hoy, se confirman 1.078.594 casos de COVID-19 y 104.242 defunciones, llevando el primer lugar a la Ciudad de México con más de 17.000, el Estado de México casi 12.000 y hay otros estados más pequeños con menos defunciones. Hoy reportamos en Nuevo León más pacientes contagiados, 723, 33 defunciones. Hemos hecho 284.267 pruebas. Hoy es el día de máxima incidencia en los últimos 14 días, es decir, que tenemos más contagios. Hoy superamos los 100.000 pacientes infectados de este SARS-CoV-2 en Nuevo León, 100.099 casos, 5.452 familias que sufren en Nuevo León por la pérdida de un ser querido, principalmente el grupo de 60 años y más, y el grupo de más contagios, el grupo de 25 a 44 años de edad. El 52% de los pacientes que han adquirido este virus, que tienen esta enfermedad, son del sexo masculino. Los casos se presentan principalmente en la zona metropolitana de Monterrey. El 25% recibe tratamiento en hospital, 75% ambulatorio. Si alguno de ustedes tiene esta enfermedad COVID, llamen al 81-81-30-0000 o hay una liga a través de Zoom donde pueden tener contacto con médicos expertos. La salud es lo más importante, hay que estar los 14 días al pendiente de la evolución de la enfermedad. No se descuiden, los médicos no somos dioses, tenemos que estar al pendiente de su salud y ustedes tienen que estar al pendiente de cómo va evolucionando su enfermedad. Si ya consultaron cuando tuvieron COVID, estén al pendiente todos los días que dura, que en promedio son dos semanas. Hay algunos pacientes que evolucionan al principio con dolor de garganta, escurrimiento de moco, dolor de cabeza, de cuerpo. Y a los 7, 8 días que están en el hospital. Porque minimizaron el problema, pensaron, yo tomo paracetamol, yo le hablo a mi compadre, le hablo a mi vecino que ya tuvo y le digo que tomó y también lo voy a hacer. Y si se me ofrece, tengo un tanque de oxígeno. Si ya necesitan oxígeno, significa que están mal, significa que están mal, que no hay una buena saturación de oxígeno, que la enfermedad ya avanzó a la fase que afecta los pulmones. La primera fase es de síntomas leves, la segunda fase es de afectación de los pulmones y la tercera fase es hiperinflamatoria, donde se afectan otros órganos como el riñón, el corazón, el cerebro y que los pulmones ya están muy, muy inflamados. Así que no esperen. No es necesario ir al hospital todos los pacientes, tampoco es correcto, pero sí es necesario que estén muy al pendiente durante toda la evolución de la enfermedad. Un aparatito pequeño que se llama pulsoxímetro, si alguno de ustedes tiene esta enfermedad y lo puede conseguir, consíganlo. Es importante para medir la saturación de oxígeno en su sangre, tiene que ser más del 94%, más del 94%. Si tienen menos esa cifra, hay que estar al pendiente. Si tienen factores de riesgo, hipertensión, diabetes, sobrepeso y obesidad y más de 60 años, foco rojo. Está parpadeando el semáforo en rojo y de un momento a otro se pueden complicar y acudir al hospital y no hay mucho que hacer. No dejen que avance la enfermedad. Estén al pendiente en cada fase de la enfermedad. Los médicos le pueden proporcionar un tipo de tratamiento. Hoy tenemos 1.303 pacientes hospitalizados, 1.008 confirmados y 295 sospechosos. El día de hoy tenemos 299 pacientes conectados a un respirador. Ya lo mencionaba el doctor Víctor Santana, que hoy nos llaman en forma tardía a atender a los pacientes y mandamos la ambulancia, pero ya va avanzada la enfermedad. El 94% de los pacientes se han recuperado, 89.356. Ayúdenos donando plasma. ¿Dónde pueden donar? Con nosotros o en algún hospital privado o en el INSS. Con nosotros el teléfono es 81.83.33.79.37. Y WhatsApp 811.469.7292. También pueden llamar al INSS. Ahí están los teléfonos, 811-577-9776. O al Banco de Sangre, 81.83.99.43.15. Si alguno tiene un familiar internado en el INSS, pueden llamar a esos números. Nuevo León ocupa las cifras oficiales, 65.649. Tercer lugar y el tercer lugar en las cifras estatales, 100.099 pacientes. Mis más sentidas condolencias y como siempre observo pacientes jóvenes. El penúltimo paciente, un paciente masculino de 30 años de edad, muy joven, 30 años de edad, sano. Lo único que tuvo fue encontrarse con este virus y que acabara su vida. 30 años de edad, una mujer de 30 años de edad, con el único antecedente de obesidad. Son pacientes jóvenes. No piensen que por ser jóvenes están inmunes. No piensen que por tener 30 años, 35, 40, 45, pues estoy joven. Esta enfermedad, a lo mejor pueden pensar ustedes, es de gente grande. A mí, si me da, no me va a pasar nada porque tengo 30 años. Tengo 32 años y yo voy a salir adelante. No piensen así porque estamos observando como el día de hoy, un hombre y una mujer de 30 años fallecieron. 30 años. Y hay pacientes en todas las edades. El 61% de los pacientes que han fallecido eran del sexo masculino. Las defunciones ocurren principalmente en el municipio de Monterrey y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La triada de alta presión, diabetes, obesidad, cualquiera de esas enfermedades es un factor de riesgo importante. Todos debemos de trabajar.